Más que todo fue una linda experiencia que fuimos a jugar el argentino sub-15, mi último argentino. Porque este año ya me paso de edad y bueno, logramos llegar hasta la final, que fue muy lindo. Tuvimos un arranque muy difícil, muy complicado, que yo no pude destacar mi juego, que sé destacar. Y bueno, así fue que pudimos ganar el primero y ya como soltamos todos los nervios y empezamos al nivel que tenemos nosotros. Contanos un poco, Dani, ¿cuántos equipos eran, más o menos aproximadamente, los que estaban compitiendo en este argentino? Y habían 11 y 12 seríamos nosotros. Eran dos equipos de Santa Fe, la noroeste y santafesinos. Que ellos eran el equipo que habían salido campeones en el provincial y bueno, ellos eran el principal equipo. Y el segundo equipo era de Santa Fe que sacaban los mejores, digamos, del que salía tercero, segundo y cuarto. Y bueno, ahí me seleccionaron a mí, un chico que fue conmigo ahí de Cañada y dos chicos de la asociación de Sunchales. Y bueno, ahí fuimos nosotros y en semifinal tuvimos que enfrentarnos al noroeste. Que bueno, era más presión porque, digamos, éramos del mismo lugar, ellos juntos y todo eso. Y bueno, tocó la posibilidad que ganamos nosotros y pudimos pasar a la final. Así que tuvieron que la semi entre santafesinos. Entre santafesinos. Y bueno, era muy lindo porque, digamos, estábamos compartiendo y sabíamos que uno de los dos de Santa Fe iba a pasar a la final. Y más que todo no teníamos ni bronca ni nada porque sabíamos que uno de los dos tenía que tocar. Y el resto de las localidades tenían que ver con otras provincias, había varias provincias de Argentina involucradas en este argentino. Sí, 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 eran todos, sería un argentino de provincia, participaba Mendoza, Entre Ríos, Córdoba, bueno, Federación Argentina de Bocha sería la capital. Después estaba Buenos Aires, estaba la provincia de Bahía Blanca, La Pampa y una asociación de La Pampa. Y en la final ya, ¿con Córdoba? Con Córdoba. Bueno, en la final se vivió más con nervios porque, digamos, más acelerado y más todo porque, digamos, teníamos ganas de traer la copa. Pero bueno, en un segundo puesto no es malo en un argentino. Seguro. Bueno, ¿cómo fue la experiencia? ¿Ya se conocían con el resto de los competidores? ¿Se habían cruzado en alguna otra ocasión? Y, digamos, yo ya los había conocido a la mayoría porque, como había ido el argentino anterior del año pasado y el ante año pasado. Y, bueno, los chicos que habían ido conmigo, había el de Cañada Gómez que fue Matías Bonalumi, es la primera vez que había ido. Y, bueno, él estaba más contento que yo, imagínate como la emoción que tenía. Así que eras el más experimental. Sí, además de todo había, sería, la chica que fue con nosotros y el chico, el chico había ido adelante año pasado, que ellos también habían perdido en octavo. Y, bueno, la chica perdió conmigo el año pasado cuando fuimos a Santa Rosa Calabuchita, también, que habíamos perdido contra Córdoba. Y, bueno, esta vez también Córdoba en la final. Y, bueno, más que todo, que más contento porque hasta el lugar donde llegamos y el último año. ¿Ahora a qué categoría pasás? Ahora sería paso a SU-18 y, bueno, sería el provincial. Ahora se va a hacer un serie, pero no creo que podamos ir porque no hacen tiempo de anotar. Y, bueno, lo importante es que yo fui al SU-21 y salí tercero y ahora me llevan al argentino que se hace en La Pampa. ¿Cuándo es el argentino? El argentino es en agosto del 3 al 4, en La Pampa se hace. Está Santa Fe. ¿Y ya sabés con qué equipo quienes van a ser tus compañeros? No, 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 porque es individual. Y, bueno, después el sorteo se hace creo que en julio, el 20, por ahí, porque son distintas localidades que se hacen. Así que ya tu primer argentino en SU-18 para agosto. Sí, sí, sería SU-21. Se hacen los dos juntos, pero a mí me convocaron para el SU-21. Así que estás en todas las categorías. Sí, eso es lo importante, que, bueno, espero dejar todo por Santa Fe y, bueno, todo dejo por Santa Fe. ¿Qué significan las bochas para vos? Uy, yo si no tengo las bochas no puedo estar. Digamos, hay chicos que practican una vez a la semana y yo no, no. Yo lo hago contrario. Voy los cinco días. Porque, digamos, no sé, me llama mucho la atención que otra cosa, digamos, fútbol, tenis, básquet. Así que, bueno, a mí me echó las bochas. Déjame con las bochas, no. Así que, el equipo de bochas y a Cañada de Gómez. Y a Cañada, no. Así que, bueno, ahora hay que esperar los domingos donde hay campeonato y a esperar hasta el argentino. ¡Gracias!